Correcto, primera parte del compromiso, se está jugando el primer tiempo tal como lo habíamos anunciado, seguramente las acciones van a ser bastante reñidas. Cuidado, gol, gol de familia Málaga, Luis Pérez, chompa número 8, para romper la paridad, para romper el empate, arriba se pone familia Málaga, sobre el minuto 3, sorpresivo tanto, 1 por 0 el encuentro deportivo, la pelota se va afuera del terreno de juego, el servicio lateral, viene la pelota por elevación, el golpe de cabeza nuevamente en defensa, lateral, nos invitamos a degustar la riquísima pollada, el ingreso a esta plataforma, cuidado, golazo, gol de Real Amigos, la empalmó en primera nomás, Donald Gutiérrez, chompa número 17, la pelota lejos, lejos, lejos del arquero César Estrada, se acaba de marcar señoras y señores, el tanto de empate Miguel Ángel. Sí, nadie tenía de repente referenciado al jugador con la cazaquilla número 17, no había ninguna marca sobre él, el balón le llega y en primera, haciendo una especie de semivolea, prácticamente conecta con el balón que termina introduciéndose sobre el parante derecho del arquero de familia Málaga, de esta manera se decreta el uno por uno, la igualdad en el marcador y las cosas como el inicio. La ronda, Ruelgati para pegarle a la pelota, atención, se dio el orden, corto del servicio para que vaya, Eisson, ahí está apareciendo Sotomayor, sigue Sotomayor, qué bonita jugada, la tocaron tuya, mía, pelota en el área, va a venir el disparo, gol, 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 Real, amigos, aparece Gustavo Sotomayor, la tocaron con Edson Sotomayor, tuya, mía, la devolución, nadie que lo marcó, la manda al fondo de las mallas, señoras y señores, y se pone arriba, Real, amigos, Miguel. En una de las pocas jugadas colectivas que he tenido la oportunidad de ver en toda esta jornada deportiva, desde que iniciaron los compromisos, bonita jugada, devolución, y finalmente una muy buena definición para la gente de Real, amigos, que con este tanto se impone momentáneamente por dos goles a uno. Nueve minutos ya, nueve, 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 señoras y señores. Estamos con las simulaciones de Carlos Raúl el día de hoy, con el trabajo de todo nuestro equipo aquí, desde el Complejo Deportivo Coricancha, ya se dio el orden, ahí está la barrera humana, atención, Jan Torres, toca la pelota, viene el disparo, Gol, Gol, Gol de Nestalí Pérez, el 6, lo hizo, señoras y señores, no se lo esperaba a nadie, le dieron la licencia para que solito batee la pelota pegada al parante derecho del guardameta, Claudio Acha, nos indica el marcador 2x2, Miguel Ángel. Correcto, emparejado el marcador, una bonita definición de Pérez con la cazaquilla número 6 para el FBC Málaga, no le conectó con mucha fuerza, fue técnica, simplemente conectó ese balón con la parte interior del empeine para que termine introduciéndose en el arco de nuestro gran amigo Asta. Conjunto de real amigos, atención, se perfila, sigue, atención, pelota en el área, puede venir el centro de la devolución, la que se acaba de perder, llora Málaga para la contra, atención, señoras y señores, qué pelota que metieron, viene Málaga, solito salió el arquero que va picando la ronda y paró, Gol, 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 Gol!, de FBC Málaga lo hizo Luis Málaga el 10 señoras y señores no habían podido liquidar tuvieron una oportunidad clara y en la contra, en la contra nomás salió esa jugada y se marca señoras y señores el tercer tanto para FBC Málaga Miguel de Taquito llega finalmente el servicio para que se logre la tercera conquista en favor de los colores del FBC Málaga que se impone hasta el momento por tres tantos contra dos ante Real Amigos que estuvo gran parte del compromiso alzándose con la victoria momentánea